¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Y se salen con la suya! ¡Y ahora ya tienen la pelota! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Impresionante! ¡Gran oportunidad! ¡Continuamos sin gol! ¡Esto está 0 a 0! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Se la sacó el rival! ¡El desafío es muy injusto y se indica falta! ¡Atención! ¡Fue directo! ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! ¡Es un golazo magistral! ¡Qué pegada tiene este tipo! ¡Es un jugadorazo! ¡El mejor! Vean cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas. ¡Volvemos con el marcador 1-0! ¡Este gol les quita presión! ¡Es tiempo de cuidar el arco para más de todo! ¡Fue un balón largo hacia adelante! ¡Recibe el balón! ¡Se resta la buena o no! ¡Se cae de hambre! ¡Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Giovanni Simeone! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡No pudo de veras meterla en esa! ¡El pase fue inteligentemente lanzado! ¡Fue muy bueno a profundidad! ¡El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto pero no tienen por qué alarmarse existe suficiente tiempo para poder reaccionar ¡Seguimos con la parte complementaria del juego! Alaba no necesita entrar en pánico todavía sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento si no anota temprano en el segundo tiempo tendrá que arriesgar ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Lucha para tener un hueco! Intenta filtrar ¡Recibe el pase en el área! Se apresura para alejar el balón ¡Pelota a la derecha! ¡Tremendo centro! ¡Madirecto! Voltea y va hacia atrás ¡Fierrazo descomunado! ¡Una atajada sobresaliente! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para detener ¡Pase largo hacia el frente! ¡La mete por ahí! ¡Ojo con esta que pasó! ¡Ojo! ¡Eso fue un excelente pase a profundidad! En efecto, el pase lo fue todo ¡Grandísimo control de la pelea! ¡Eso fue un excelente pase a 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 la pelea! Un pase fuerte hacia adelante La maneja en largo ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando Y va para adelante ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Me parece, señor Martinoli Que los defensores se han relajado En demasía, lo dejaron escapar Y por poco los liquida ¡Este sí tiene calidad! La levanta hacia el centro Y suena el silbato ¡El partido ha terminado! Al final todo se reduce A ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol Lamentablemente Al final, todos Y me refiero a todos Incluidos usted y yo, señor Martinoli Nos vamos con las manos ¡Gracias! ¡Gracias!